¿Qué hiciste con la familia Morales? ¿Dónde los escondiste? Que no se escucha a nadie, no se escuchan a los chicos. No, no, me vine, me vine para acá hace un rato, lo quería de acá, pensando que, pobre, ya me estaba mucho, mucho día bancando. ¿Cuántos días estuviste en casa de Maxi Morales? Estuve, no, una semana, una semana y media más o menos, sí, acá como la cuarentena todavía no es obligatoria, viste, podés circular, pero bueno, siempre con prevención, viste, yo estaba 15, 20 minutos de la casa de él, entonces iba y venía, no, no hay ningún problema. Y como habitante de Nueva York, ¿qué te pasó cuando volviste a salir a la calle? Porque vos entraste a casa de Maxi y había una situación de la pandemia, recién empezaba, y hoy ya la situación es muchísimo diferente. Se dice que no hay prácticamente gente en la calle, que armaron un hospital de campaña en el Central Park. Sí, no, complicado, viste, te da un poco de miedo con todo lo que se está viviendo, pero bueno, siempre tomando las prevenciones que dicen los especialistas para que estemos preparados. Lamentablemente siguen creciendo acá los casos, pero bueno, yo haciendo las cosas que tengo que hacer, me cuido, la verdad que la gente con la que me rodea también está muy sana, gracias a Dios. Yo cuando voy al supermercado trato de ir con guantes, con barbijo, de tomar muchas medidas que, bueno, tengo que tomar. Cuando entro también a casa, desinfecto todo, me saco las zapatillas, pero bueno, hay que hacerlo, es nuestro nuevo, la nueva parte de esta vida. Y antes de meterme de lleno en tu historia, te vimos entrenando también todos los días. ¿Cómo es la organización como jugador? ¿Cómo te organizás por el club? ¿El club te manda trabajos? ¿Cómo es el día a día de estar en casa como jugador? Sí, sí, yo tengo acá por suerte materiales para entrenar. Nada, trato de entrenar todos los días, de moverme, de hacer algo, porque bueno, nosotros vivimos de nuestro cuerpo, tenemos que estar preparados para cuando comience todo esto. El tema del peso, el tema de las comidas también nos controlan, así que tenemos que estar preparados. Después el club nos manda siempre una rutina de entrenamiento, así que bueno, también las vamos llevando. Hoy tuvimos una clase también de Zoom, esa de la aplicación, que también estamos todos juntos. La semana pasada hicimos un entrenamiento fuerte, hoy fue un poquito más de King Boxing, metimos un poquito de King Boxing para reírnos un poco, para cambiar un poco el ambiente, así que estuvo bueno. Sí, porque me imagino también el tema de la cabeza, debe carburar con la incertidumbre, no saber. Sí, está bueno porque lo hacen para que nos veamos por lo menos un poco, viste. Ya hace más de 25 días que no nos vemos, así que por lo menos nos vemos ahí. Bueno, se empieza a conectar gente de Mendoza, te están escribiendo de Murialdo. ¿Qué es Murialdo? Contale a la gente. Sí, Murialdo es un equipo donde jugué yo de chico, debuté ahí con 15. Así que nada, les mando un saludo a toda la gente de Murialdo, seguramente siempre me hace el aguante. ¿Cómo fueron tus primeros años en Mendoza? ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol? ¿Cómo era jugar en Murialdo? ¿Qué es Murialdo? Sí, no, es un club de barrio, que nada, estaba cerca de mi casa, nos íbamos con un amigo siempre, la verdad que nada, la pasé muy bien ahí, aprendí muchísimo, tengo muchos amigos, así que nada, muy lindo, la verdad que me banca mucho la gente ahí. Y bueno, como te decía, es un club de barrio donde le tengo mucho aprecio. ¿Y ya jugabas de delantero o eras enganche en ese momento? No, jugaba de enganche, jugaba de enganche, me tiraba por la orilla también, así que jugaba de todo un poco ahí. Dicen que te gustaba mucho regatear, gambetear, que eras medio canchero. Sí, 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 me gustaba, me gustaba tirar algunos chiches ahí, los rivales mucho no le gustaban, pero bueno. Y fue, te probaste después de Murialdo, te probaste, te fuiste a probar con Luque, con el ex campeón de Uruguay, Sí, eso fue antes, fue cuando tenía 8, 9 años, iba a una escuelita de él, la verdad que fue muy lindo, porque nada, que te aprenda un campeón del mundo, creo que era muy lindo para mí, fui yo, mi hermano, y nada, nos enseñó mucho, hasta el día de hoy, nada, lo aprecio muchísimo, es una gran persona, así que nada, desearle siempre lo mejor, siempre estamos ahí hablando. Y te fuiste a probar a River y a la Noci, ¿qué pasó? Nada, bueno, por situaciones de que no pude quedar, en River me acuerdo de que era la primera prueba, después, bueno, por ahí habían cambiado los dirigentes, no me iban a tener en cuenta, en la NUP pasó lo mismo, dijeron que yo era flaquito, que bueno, lo supe entender, yo en ese momento tenía 14 años, nada, se me complicó un poco, porque te digan en un club que no quedaste porque estabas flaco, me chocó un poco, pero bueno, ahí al contrario, en vez de bajar los brazos, seguí metiéndole, me metí a un gimnasio para poder seguir creciendo y bueno, por suerte, después me fue donde me fue, bueno, después debuté en Murialdo, después, bueno, pasé por la U de Chile también, de las cuales yo también tenía contacto con Tony Torres, que era el entrenador de Murialdo, él tenía contacto con Diego Rivarola en la U de Chile, así que también todo surgió por ahí, por irme a probar dos semanas y bueno, tuve la chance de quedar. Y en la U fuiste dirigido por Guillermo Hoyos, Guillermo Hoyos tiene una historia muy particular, que es uno de los entrenadores que tuvo Lionel Messi cuando llegó a la Masía del Barcelona, no sé si te contó algo de esa historia y qué representa a Guillermo para vos en tu carrera. Sí, no, mucho, porque es el técnico que me hizo debutar, la verdad que aprendí mucho, tiene buen conocimiento de lo que es el fútbol y también de la persona, te hace llegar muy a la persona, también hablo también de vez en cuando con el hijo de Guillermo, que nada, siempre me comenta, di la foto, es un fenómeno, así que nada, estamos ahí, estamos ahí siempre, la verdad que es una persona que nada, le agradezco por la oportunidad que me dio en la U. Te tocó jugar en la U en Copa Sudamericana, al principio no podías jugar en la U de Chile, ¿por qué? Sí, porque yo llegué con 17 años recién cumplidos, estuve casi 10 meses sin jugar hasta que cumpliera 18 años, porque bueno, era menor, por papel, el tema de papel era menor, no podía jugar por el tema de la FIFA, así que nada, estuve esos 10 meses entrenando solamente, en ese momento estaba Beca Cese, de técnico, él me quería hacer debutar también en primera, porque yo estaba como de sparring, y bueno, no podía debutar porque tenía 17 años y era menor, por tema de papel, así que nada, me pasaron muchísimas cosas por la cabeza, también de dejar el fútbol ahí, porque claro, no podía jugar, yo veía a mis compañeros que jugaban, jugaban y yo solamente entrenaba, y era tan chico en un país donde no era el mío, entonces me costó un poco, pero nada, le seguí metiendo, creo que el apoyo de mi familia, de mi representante en ese momento, me ayudaron muchísimo y para seguir creciendo, así que bueno, por suerte pude cumplir los 18 y pude jugar, ya la otra semana, al otro año ya me subieron a primera, hice la pretemporada con ellos. Estás en New York City, es uno de los clubes más importantes de la MLS, fuiste compañero de David Villa, ¿cómo fue esa relación? ¿Con qué club te encontraste? Sí, no, una locura, yo cuando me dijeron, bueno, esos seis meses en Torque, tuve muy buena temporada, por suerte, y salió la oportunidad de que me iban a tener en cuenta acá, en un club donde el técnico me quería, así que nada, no la dudé, ahí hablé con mi representante y inmediatamente tratamos de que todo se cerrara rápido, por suerte pude llegar y nada, que habían varias figuras en ese momento, que estaba David, estaba, bueno, está Maxi, la verdad que son jugadores con mucha jerarquía, así que nada, a David lo disfruté mucho hace seis meses que me tocó estar con él. Con Maxi, dentro de la cancha nos entendemos muchísimo, porque nada, afuera somos muy amigos, la verdad que tengo una relación muy linda con él, con su familia, los quiero mucho, yo también, así que constantemente estamos tratando de compartir cosas, de comer un asado, de ir a cenar, de salir, de nada, esas cosas la verdad que te enorgullece, me enorgullece tener un compañero así, más que es argentino, así que cuando llegué me ayudó muchísimo. Te llega la oportunidad del llamado de Batista, te llaman al preolímpico, jugás unos partidos amistosos y ya salió la lista y estabas ahí, ¿cuál fue la sensación de cuando te convocan y estás por primera vez en una lista para la Sub-23 sin participar del Pro Olímpico? No, una locura, la verdad que nada, me llamó, yo estaba en Mendoza en ese momento, estaba de vacaciones porque la liga acá había terminado, pero bueno, yo tenía una intuición que a lo mejor me iban a llamar, yo tenía que estar preparado, yo recién tenía 15 días más o menos de vacaciones, de las cuales estaba parado, pero a la vez no, estaba entrenando en casa para ver si me tocaba la oportunidad y bueno, por suerte un día me llamó a la mañana y me dijo que me iba a tener en cuenta, que me preparara, que nada, no me acuerdo qué día fue bien, pero que el 6, creo que el 6 de diciembre me tenía que ir a Buenos Aires, tenía que ir a hacer un par de papeles y bueno, ya el 18 de diciembre teníamos que estar ahí en el predio, entrenando. Y fueron a Colombia, ¿y cuál crees que fue lo principal de un grupo que fue, la verdad que arrasó en el preolímpico, prácticamente no tuvieron inconvenientes en superar a sus rivales, quizá les queda el sabor a morgo de no haber podido derrotar a Brasil, pero que se condecoraron campeones y consiguieron la clasificación al preolímpico. Sí, fue una experiencia muy linda en lo personal, después en lo que fue la selección, de poder haber conseguido el título, de haber conseguido el pase a Tokio, creo que para eso íbamos, teníamos un grupo muy lindo, de las cuales nos hicimos fuerte por el grupo también, los jugadores que jugaban apoyaban en todo sentido, los que no jugaban también, el Bocha nos ayudó muchísimo, el cuerpo técnico para poder estar preparados los que jugaban a los que no, por suerte nada, se empezaron a dar los resultados en las primeras fechas y bueno, se quedó el equipo ese, la verdad que estábamos todos muy contentos por lo que estábamos viviendo, así que nada, muy contentos, ya después bueno, el último partido, creo que ya teníamos el título en la mano, entonces, no sé si nos relajamos, porque queríamos ganar ese partido como sea, pero bueno, por situaciones de lo que es el fútbol, no se pudo ganar, pero bueno, igual conseguimos el título y el pase a Tokio, que era lo más importante.